Para ser profesional, también tienes que conocer a tu cliente. Yo te preguntar, oye, ¿quiénes son tus clientes? No, pues cualquiera que tenga un teléfono móvil. Hay 80 millones de mexicanos, tiene 80 millones de clientes potenciales, ¿no? Es una afirmación errónea. Tu respuesta debería ser, ok, mi negocio está en una plaza de tecnología. Todas las personas que viven alrededor de 2 kilómetros de la plaza de tecnología pueden ser mis clientes. Hay equipos de gama alta, gama baja y gama media, ¿no? Ah, pues mis equipos son de gente de gama baja, ¿no? La mayoría que ocupa Android y lo llega a romper la pantalla y funcione, o el touch funcione, digan, pues lo dejo así. Total, es un equipo bajo que no me costó mucho y la reparación me sale en la mitad. Gama media, posiblemente si lo reparen. Y gama alta es muy difícil que vayan a una plaza de tecnología. Lo van a llevar a la tienda de Samsung o a la tienda de Apple. Y cuando no hay solución y buscan a alguien que sea profesional, tienes que ser tú a la luz. De mi parte, yo diría que conozcas a tu cliente y la única forma de hacerlo es hacer un estudio de mercado, ¿no? Se llama Bayer Persona, o se conoce como Bayer Persona en temas de marketing, que es tu cliente. Estudia quién te compra, cuál es su comportamiento, qué hábitos tiene, cuánto estás dispuesto a pagar por una reparación. Y es como tu profesionalización. Va a ir mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!